En este vídeo vas a conocer cuáles son las funciones de un departamento de recursos humanos. El objetivo es que entiendas el importante papel que juegan los recursos humanos en la gestión de una empresa y que dispongas de las herramientas necesarias para participar en esa gestión. La función de recursos humanos trata de lograr dos objetivos principales. La máxima eficiencia de los recursos humanos. Consiste en que los empleados logren el mayor rendimiento posible, con el menor coste. Por ejemplo, desde recursos humanos puedes colaborar para que los trabajadores sean más eficientes proporcionándoles la formación que necesitan. La máxima motivación en los recursos humanos. Se trata de que los empleados tengan la mejor disposición para realizar sus tareas. No sólo que estén satisfechos o contentos, sino que tengan interés en aplicar sus competencias a la realización de su trabajo. En recursos humanos puedes apoyar este objetivo, proponiendo medidas que fomenten la motivación de los trabajadores de tu empresa. Estos dos objetivos pueden parecer contradictorios. Sin embargo, las teorías modernas de los recursos humanos nos dan una buena noticia. Fomentar la motivación de los empleados incrementa la eficiencia de la empresa. Y al revés, una empresa eficiente motivará a sus empleados. Recuerda, esta es la clave de la gestión moderna de los recursos humanos. Ahora hablaremos de las tareas específicas de las que se ocupa la función de recursos humanos. La planificación. Busca cubrir las necesidades de personal en la empresa. Desde recursos humanos, debes anticiparte a las necesidades de los diferentes departamentos, de modo que cuando surjan puedas cubrirlas con rapidez. Por eso, disponer de información es esencial. La selección. Se intenta encontrar al candidato más adecuado para cada puesto vacante y contratarlo. No se trata de contratar al mejor, sino al más adecuado para cada puesto. Tu trabajo debe centrarse en conocer bien los requisitos que tiene el puesto a cubrir, para poder así encontrar el candidato idóneo. El proceso de acogida. Una buena entrada en la empresa es fundamental para que el nuevo empleado se sienta rápidamente motivado y parte del equipo. Tu trabajo consistirá en diseñar el plan de acogida y supervisar su ejecución. La formación. Es la palanca que multiplica las capacidades de los empleados. Debes conocer muy bien las necesidades de la empresa para poder definir qué formación requiere cada empleado. La evaluación del desempeño. Te proporciona herramientas para medir el rendimiento de los trabajadores. Esa información te será muy útil para gestionar el resto de las funciones de recursos humanos. La promoción y carrera profesional. Diseñarás la carrera profesional de los empleados en la empresa, permitiendo que con el tiempo puedan desarrollar sus capacidades en distintos puestos. La política de retribuciones. Fijarás las retribuciones de los trabajadores siguiendo criterios de equidad, de modo que compensen adecuadamente el esfuerzo desarrollado y la responsabilidad asumida en sus puestos. La responsabilidad social corporativa. Definirás medidas que llevarán a la práctica el compromiso de la empresa con la mejora de la sociedad. La prevención de riesgos laborales. Desde recursos humanos podrás colaborar en crear entornos laborales seguros y saludables, aplicando y supervisando los procedimientos de prevención de riesgos laborales. Las obligaciones laborales. En este ámbito gestionarás diferentes aspectos como la contratación de los empleados, la modificación, suspensión y extinción de los contratos, la elaboración de las nóminas de los empleados, el control de asistencia. Las obligaciones sociales. Gestionarás con la seguridad social, las cotizaciones sociales y las prestaciones que ésta facilita. En este módulo nos vamos a centrar en las funciones que están dentro del ámbito de la gestión de recursos humanos, mientras que las obligaciones laborales y sociales entran dentro de la llamada administración de personal. La gestión de recursos humanos tiene unas características concretas. En general, no es objeto de regulación legal. Por ejemplo, no existe ninguna norma que obligue a las empresas a seleccionar a su personal de un modo determinado, mientras cumplan con los principios de igualdad y no discriminación. En cambio, la administración de personal depende en gran medida de obligaciones legales. Por ejemplo, las modalidades de contratación laboral están reguladas por ley. Además, la gestión de recursos humanos puede aportar valor a la empresa si los recursos humanos son una ventaja competitiva. Por ejemplo, una adecuada política de selección puede permitir a una empresa contratar a los trabajadores mejor cualificados y, por tanto, disponer de una ventaja frente a la competencia. Por otro lado, la administración de personal, en principio, no aporta valor a la empresa. Por ejemplo, confeccionar las nóminas solo aporta un gasto a las empresas. Por último, la gestión de recursos humanos depende de la estrategia de la empresa, por lo que es una herramienta fundamental para el éxito de la empresa. En cambio, la administración de personal apenas depende de la planificación estratégica. Así, el modo en que se realice la contratación, el despido o se gestionen las bajas del personal no tiene casi relación con los objetivos estratégicos de la empresa. Aunque sea conveniente clasificar y distinguir las funciones de recursos humanos en la empresa, esto no quiere decir que unas sean más importantes que otras. Todas ellas son necesarias para que las empresas alcancen sus objetivos. Quizás te parezca que como administrativo de recursos humanos tendrás que subir y dominar muchas tareas distintas. Sin embargo, para muchas de ellas contarás con ayuda de empresas externas. La subcontratación, también denominada externalización u outsourcing, consiste en contratar a otras empresas especializadas para que realicen actividades propias de nuestra empresa. Es común subcontratar muchas actividades del ámbito de los recursos humanos, por ejemplo, la selección de personal o la ejecución de una acción formativa. Pero quizás te preguntes, ¿cómo se sabe cuándo es conveniente para la empresa subcontratar una actividad? Aquí tienes unas pistas que te ayudarán a dar respuesta a esta importante cuestión. Primero, la más evidente. Es mejor subcontratar cuando sea más barato que realizarla internamente. También si se trata de una actividad aislada. Realizarla internamente obligaría a disponer de recursos de manera permanente para una actividad que solo se efectúa en momentos concretos. O si es una actividad de tipo administrativo, cuya ejecución no requiere estar bajo el control de la empresa. También es un criterio para subcontratar que la actividad no aporte valor a la empresa, es decir, genera gastos pero no ingresos. Por ejemplo, suele ser relativamente frecuente que las empresas externalicen la confección de las nóminas de sus empleados. Es un proceso que suele resultar más caro realizarlo internamente. Se trata de una actividad que solo se realiza en determinados momentos, final de mes. Tiene un carácter puramente administrativo y mecánico, no requiriendo demasiado control. Y por último, su realización no genera ningún tipo de ingreso para la empresa. También puede ser útil descentralizar algunas funciones de recursos humanos como la selección o la formación. Por ejemplo, el departamento comercial de una empresa puede tomar decisiones sobre el personal que va a contratar para su departamento o puede elaborar su propio plan de formación, disponiendo de un presupuesto. De cualquier modo, el departamento de recursos humanos mantendrá su papel como coordinador de todas estas actividades, de forma que su ejecución se realice dentro de la planificación de los recursos humanos común a toda la empresa. A lo largo de este vídeo, habrás podido comprobar que los empleados son mucho más que un recurso. Desarrollando todo su potencial en conjunto, son la palanca que mueve a las empresas hacia el logro de sus objetivos. Con tus conocimientos y un adecuado apoyo externo, podrás afrentar con éxito la gestión de los recursos humanos de tu empresa.